Hola amigos, hoy vamos a frontera Tabasco, o sea porque vamos a ir a los pantanos de Centla, pero ese será otro video. Ahorita, como pueden apreciar, está lloviendo, si ven, eso es lluvia, pero lejitos. Espero les guste este video, voy a dejar el audio original en algunas partes para que aprecien bien todo y a veces hay sonidos externos, pero pues disculpen. Por cierto, pasen al mercado, acuérdense de consumir producto nacional, producto tabasqueño, como el famoso queso de puerco, que al final, casi al final del video lo van a poder apreciar como es, y sabe muy rico. También el pan de riñón, o sea, bueno, así le llaman por el tamaño que tiene. Ahorita vamos a llegar a lo que es, este, frontera en unos minutitos, y van a apreciar. Este, nosotros llegamos y ha de en cuenta que por donde hay una tienda, un súper, ahí es la entrada, pero estaba cerrada, así que agarramos otra vía. Y, pero si llegamos al, o sea, todas las calles te llevan a lo que es el parque, de todas maneras la gente le preguntas y te van a decir. Así que, aquí los dejo con el video y el audio original, les mando muchos saludos a todos, espero les guste, y ahí me dejen comentarios. Quiero saber qué tal les pareció, y también por si no pueden viajar a lo que es el estado de Tabasco, pues ya les estoy mostrando un poco lo que son los municipios de Tabasco, que son muy bonitos, y la gente es muy, muy alegre. Saludos. Como pueden apreciar, estamos viendo la iglesia, siempre nos toca llegar a los municipios cuando hay misa, no sé si se han dado cuenta. Estamos recorriendo lo que es el alrededor del parque para encontrar estacionamiento, y lo cual es muy fácil de encontrar. Como pueden apreciar, se puede estacionar uno de este lado, en esta acera, o el otro lado de la acera, o sea, no hay problema por eso. Allí hay un muelle, hay embarcaciones, y hay monumentos, y ahorita van a ver el mercado, que está dando la vueltecita, aquí a mano izquierda. Ah, a mano derecha está la terminal de autobuses, como pueden apreciar. Y aquí, derecho, ahorita vamos a ver el mercado. Qué bonito está. Recuerden, en la parte de arriba del mercado, venden comida. Miren, la iglesia. Miren, ya llegamos. Está muy bonito. Ya llegamos al parquecito. Sí, el parquecito. Creo que no hay letras, pero está bonito. Recuerden que si andan aquí en Tabasco, manejen con precaución, porque a veces la gente se cruza la calle sin fijarse, o manejan muy feo. O sea, se avientan, no tienen precaución para manejar a veces. No todos, pero a veces, así que, andense como. Ay, huele como a, huele como a noviembre. O sea, huele a saumerio. Ah, es que hay misa. No sé si se han dado cuenta, que siempre que venimos a algún lugar, nos toca la misa. Huele rico. Miren, su kiosco. Allá está el mercado Morelos. Por cierto, aquí venden un pan muy sabroso, eh. Que tiene queso y hay otro que tiene membrillo. Igual venden el queso de puerco, no sé si lo conocen. Pero el queso de puerco es muy rico. Que es como el jamón de puerco, algo así. Bueno, no sé si lo han visto, pero aquí lo preparan. Y las galletitas de anís en forma de puerquito. Ahorita que entremos al mercado, les voy a mostrar algunas cosas. La puerta de Alcalá. Ah, sí, es cierto. Ahí se ve el mercado. El kiosco. Ahorita vamos a ver de qué es ese monumento, porque no tengo idea de qué es ese monumento. Las palomas. Ay, miren qué bonito se ve. Para unas fotitos. Chicos, miren la iguana. Y es de verdad, ¿eh? No crean que falta. Ay, qué hermosa. Le vamos a meter zoom para ver a la iguanita. Qué guapa. Esa iguana se parece a una que llega a mi casa que se llama Jonás. ¿Es iguana o es poque? Creo que ese es poque. Es que hay diferencia, ¿eh? Aunque no lo crean. Un parque de juegos. No hay ni una placa, ¿verdad? No hay ni una placa. No hay ni una placa. Ah, miren, vamos a leer quién es. Dice, 470 años de notariado en territorio firme de América. Dieron comienzo en este lugar. El primer lugar fue el 13 de marzo de 1519, cuando en Cintla se realizaron las dos primeras actuaciones notariales, en tierra firme del continente americano, al decir de Bernal Díaz del Castillo. Eso es. Miren las nubes. O sea, qué padrísimo se ve. Ahorita, sí. Miren qué bonito. La mamá con su bebé y su... Sí. 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 estamos llegando al mercado y vamos a grabar un poquito adentro este miren está limpio los baños están al fondo digo y cobran 3 pesos y están muy limpios de verdad miren aquí hemos llegado a lo que es el queso de puerco ese es el famoso queso de puerco de frontera esas bolitas están deliciosas compré una, el kilo está en 160 me parece peso menos del kilo porque escogí una pequeña y aquí venden la carne de puerco salada con la que se prepara el frijol con puerco el famoso frijol con puerco aquí el señor me dijo que si lo quería en rebanadas y le dije que si así que vamos a comer un quesito de puerco bien sabroso y también ahorita vamos a ver lo que es la carne la famosa carne salada de puerco que está muy deliciosa y les comento que por la aquí mismo en el mercado en la parte de atrás se puede apreciar lo que es el río miren aquí está en los locales hay unas puertas y ahí se ve ya pueden pasar es pequeñito o sea miren así les muestro ya ven como ese señor que salió por ahí van a tomarse fotitos ah miren por cierto en la planta alta la terraza ahí están los barcos dice un señor que está aquí le preguntamos si había malecón dijo que no es que la escalera está acá ya saben como soy yo para subir escalera me fatigo dice el señor que no hay malecón pero antes estaba abierto al público el acceso ahí al muelle entonces ahí podías pero ya lo cerraron miren que precioso y acá abajo es donde estábamos ya compré el queso de puerco ahorita vamos a comprar el pan así que si vienen a frontera tienen que comprar queso de puerco tienen que entrar al mercado eso es de ley eso es de ley que tienen que venir al mercado la verdad el mercado está muy limpio se los recomiendo hasta para comer ese es el puente el que pasamos ese es no sé si aprecian que iban unos carros los baños te cobran tres pesos por persona y la verdad están muy limpios muy muy limpios aquí arriba es el área de las fondas y puedes bajar a la terracita miren que bonito está este es el pan ah miren aquí venden esto le llaman pastelitos son rellenos de carne le ponen salsita y de queso saben muy ricos y valen diez pesos y están grandes los pastelitos famoso queso de puerco hacen su a un pan le ponen mayonesa y le agregan esto y uy papá sabrosura de dios espero les haya gustado el video les dejo unas fotitos y me pueden seguir en instagram ahí subo fotos muy seguidos y estoy siempre conectada en instagram y snapchat por cualquier cosa por ese medio nos podemos leer saluditos les mando muchos besos chao gracias por ver el video claro saluditos me suscríbete Gracias por ver el video